Amigos, estamos platicando en formas y ahorita en este momento se encuentra mi amigazo, la changa que tiene un eventazo el día 29 de diciembre. ¿Cómo estás hermano? Nervioso, yo siento que mientras los nervios siempre existan, nos mantenemos como que un poco vigentes. Sí, es cierto, eso lo platicaba en algún momento con otro amigo DJ que todavía se emocionaba al subir el escenario después de casi 20 años trabajando y tú lo sigues haciendo. Oye, el 29 es el evento de Chavorrucos, cuéntanos un poquito para la gente de redes sociales. Bueno, es un evento que la verdad va dirigido, ahora sí que una directa, muy directa a toda la gente mayor de 30 años. Sí, tiene que ser mayor de 30 porque es la que vivió un poco el 2000 y obviamente más de 30 desde los 80. Y tiene como fin reunir a generaciones, a multitudes de gente, divertirse. Porque de las dos ediciones pasadas no ha habido ni un pleito, lo cual ha sido muy chévere. Me he encontrado a personajes que en esa época eran los que armaban la bronca y me dicen, no hermano, no, o sea, la verdad ya pasó. Te va a disfrutar, ¿verdad? Sí, ya vamos a bailar, a cantar. Oye, fíjate que yo quiero decirle a la gente que nos está viendo por redes sociales que has hecho este evento, es la tercera edición. Lo haces casi cada año, hiciste uno apenas hace unos meses y te fue muy bien, la subiste en redes sociales, ha sido muy exitoso. Y es cierto, lo comentabas hace rato en el programa Pasarela, reúnes a ese sector de gente que de repente ya no tenemos la posibilidad de ir de repente a las fiestas de música disco. Y esa es una gran oportunidad, no es un buen pretexto para reunirnos. Efectivamente, no hay mejor pretexto que poder llegar al evento de Chavo Ruco y escuchar y cantar toda la música que nos hizo cuando éramos infantiles. O sea, la música que, el pop, que, o sea, todo eso. Cuando nos divertíamos en serio. Sí, cuando íbamos a bailar, porque era bailar, era, ahorita ahí hay otros factores, pero cuando en verdad decías, quiero ir a bailar, dame permiso, era ir a bailar. Hablábamos del show ballet, hablábamos de los pasos, lo típico, cómo se iban formando ahí, haciendo filas para... Es un regreso, ¿no?, al tiempo y esto es muy interesante, pero solamente van los chavos rucos o solamente pueden ir también jóvenes que quieren ir a vivir y conocer experiencias, como van a sus papás, ¿no? Obviamente se quedan así como que yo no sabía que bailaba mi papá o mi mamá, pero he visto pocos chavos, 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 jóvenes, ¿no? De 18. De 18, he visto, lo he visto muy poco. Sí van, obviamente van con la tía, con el tío, entonces así como que vamos, llévame por... Se pegan, ¿no? Qué onda, qué onda, qué cosa bailaban, ¿no? Pero este... Exacto. Entonces, sí ha ido muy poca gente, pero jóvenes, jóvenes, y obviamente el 90%... Pueden entrar, vamos. Sí, sí pueden entrar. Sí, sí hay acceso para ellos también, sí. Oye, pues están todos invitados. Entonces, es el día 29 de diciembre de 2018, ¿a qué horas y dónde? Va a ser en el Salón El Patio, donde hemos ahí un poquito activado ese salón porque algunos quedaron dañados, entonces es el que está más céntrico, donde queda cerca la cuarta, todas las secciones, como que está alrededor, entonces ahí hemos habilitado el Salón El Patio a partir de las 9 de la noche. ¿Qué más? ¿Es un sábado? ¿Se regalan? Los boletos se regalan, sí, hay algunos patrocinadores donde voy a pasar a dejar todos los boletos, pueden ir a pedirlos, o sea, quiero un boleto, dos boletos, los que quieran. ¿Por redes sociales también los pueden pedir? Por redes sociales me los pueden pedir, muchas veces hasta a domicilio los llevo, como ando perifoneando, entonces, ay, ¿dónde andas? Y, ah, ahora le voy a pasar por ahí. ¿Y hay cubo limitado? Es decir, ¿tienes como un número determinado de gente que vaya ahí? Hemos recibido hasta 800 gentes. Hemos recibido hasta 800 gentes, 300 gentes, 300 gentes, ya fue un éxito. Oye, Chocetes está súper bien, ¿no? Además, quiero decirles que Changa es todo un show, además de que antes bailaba, pero ahora ya canta, ¿no? Le va muy bien, le toca sus temas, como La Chica de Humo, que fue un exitazo. Fíjate que hubo una persona que, ya más o menos como a las 2 o 3 de la mañana, que me dice, oye, Chica de Humo, y yo decía, bueno, la de Manuel. Claro. Y, ¿qué cuándo? La Chica de Humo, de Manuel, no, la tuya, porque yo la bailé en el 2000, me dice. Oye, en el rato. Sí, entonces dije, cierto. Ya pasó algo de tiempo. Entonces, sí la puse, ¿no? Así. ¿Y la cantaste? No la canté, pero me han dicho, oye, cántala. Sí, cántala. Sería un buen detalle. Sí, sí. Y, bueno, todo puede suceder. Bueno, amigos, pues son invitados a que vayan a este eventazo de La Changa DJ. Es el 29 de diciembre, 2018, 9 de la noche, Salón El Patio, que está en el centro de Juchitán. No tienen que buscarle mucho. Además, si quieren boletos, directamente en su página de Facebook, que es... Changa DJ. Changa DJ. Y, bueno, por tu número telefónico también. 971-111-5535. Y si ven el carrito de La Changa, que es súper famoso como él, ahí acérquense corriendo y tiranle los boletos y él, pues ya dijo que se los va a dar, ¿verdad? Oye, Changa, ¿por qué te dicen La Changa, rapidito? Eh, híjoles, me dicen La Changa por una... Porque yo me trepaba en unos andamios, ¿no? Entonces, ahí hay un amigo que me dijo Changa, que me pudo haber dicho Chango, pero me dijo Changa, y pues ahí quedó, ¿no? Sí, de toda la vida. Bueno, amigos, gracias, Changa. Gracias a ti. Estamos pendientes y, amigos, continuamos, estamos en Platicando en Corte.